No, 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 no Estamos revisando otra colmena Vamos a ver la cámara de cría Vamos a ver cuántos marcos de cría hay en esta colmena Cuánto de polen Y cómo la reina está desarrollando Ya que al ingreso de néctar Tenemos que tener en cuenta que necesitamos que la colmena siga desarrollando Para poder tener abejas para las colmenas en alta población ¿Qué te parece esta cámara de cría, Alan? ¿Cómo la ves? Una vez más, Alan Barnachea Compartiendo para Apicultura Sin Fronteras De su gran amigo Rodrigo González Esto se da una técnica sencilla para los apicultores Y de todos los países que aman a las abejas Sencillamente, mira Vemos este polen, miel Y la cría bien formada Estamos viendo la cantidad de polen La cantidad de néctar Nuestro mayor problema en este momento Es tener que tener en cuenta Que siga ingresando alta cantidad de polen Y pueda haber alta reserva de polen Para que las colmenas puedan Seguir desarrollando Mira Rodrigo Mira la cantidad de polen Y cómo está el marco Mira la postura de la reina Cómo está ¿Cuántos marcos de cría hay, Alan? Ocho Ocho marcos de cría, Antonio Cría Cría desde la pared Estamos hablando Mira Rodrigo Estamos hablando del último marco Uno Dos Tres Cuatro marcos de cría Cinco marcos de cría Seis marcos de cría Siete marcos de cría Ocho Ocho marcos de cría Ocho marcos de cría Para que veas Es increíble Cómo Cómo se encuentra la cámara de cría Antonio Rojas y Alan Barrachea Compartiendo para Apicultura sin Fronteras Estamos Observando cómo desarrolla la cámara de cría Al exceso Al intenso ingreso de miel En estos momentos Nuestras colmenas Están en estos momentos En alta producción Estas salsas tienen Tres cuartos El salsa tiene tres cuartos Estas salsas las hemos puesto exactamente cuatro días Si no me equivoco Fue el 29 Mira el ingreso de miel Con qué floración estamos trabajando Antonio En estos momentos aquí ¿Cuánto tiempo va esta floración? Tres semanas Tres semanas más Tres semanas más ¿Por cuánto tiempo ya va floreando aquí Antonio? Una semana Una semana Normalmente puede ir de cuatro hasta cinco semanas O a veces a tres semanas Dependiendo de las condiciones Ahora viene la lluvia Todas las flores se pueden volar Esperemos que no sucede eso Antonio Esperemos que todo esté bien Y podamos volver a cosechar miel Y podamos seguir dándole Mucha gente cree que tenemos colmenas perfectas Pero también tenemos colmenas débiles Colmenas muertas Esta es una colmena Que decayó en postura Es una colmena muerta Antonio Por eso estaba de costado 2 de enero del 2016 Una vez más en el campo Nosotros Sin perder Los días Para seguir viendo Cómo va desarrollando las colmenas Aquí A ver Alan Muéstranos Cómo Cómo va ingresando Esta alza de miel Está lleno Quiebra la segunda alza Alan Aquí no se trabaja con caretas No se trabaja con mameluco Aquí la gente trabaja bien confortable Bien Como mejor se sientan La seda estampada Es una seda estampada Mira cómo están trabajándola Solamente en 3-4 días Encontrando La mía Subir al fresca Así es amigos Vamos a seguir avanzando Hoy día Y ya Nos encontramos En otro apiario Para seguir compartiendo Con ustedes Peace